¡Hey! Muy buenas a todos chicos, aquí es su amigo Gamer17 En ya la final de la Copa EA Sport, jugamos contra AC Milan Como pudieron observar en el video, en el partido anterior Nos tocó jugar contra Real Madrid, un gran partido, a mi me gustó, 4-3 Y bueno, pues vamos a seguir con la final Pues, vamos a resumir, pasamos en octavos de final con 3 Cuartos de final con 4, semifinales igual con 4 Y acá por otro lado, la semifinal pasó con 1 En octavos, en cuartos con 1 Y en semi con 2 Así que hoy nos tocó jugar contra ellos, vamos a alinear plantilla Esa me parece perfecta Así que vamos a seguirle bajando un poquito el volumen Porque luego copyright me elimina las canciones Bueno, me bloquea el video en algunos países Y bueno, ¿con qué voy a jugar? Con el de visitante Y miren que se la rifé con ese Vamos a tener el juego de 6 minutos en el estadio Maracaná Un show ball Configuración del juego Vamos a darle 7 a 6 Vamos a elegir un balón A ver, un balón, un balón aquí Me puedo tardar poquito Aquí está Ay, qué moradito Pero es que luego a veces Vamos a elegir este Despejado Vamos a, vamos a, vamos a jugar Uh, 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 la final, la final, la final, la final, la final, la final, perra Ostras Me lo llevé Ostras, que me lo, no mames, qué pedo era Uh, va a salir de la cancha, va a salir de la cancha Pues si no sale ese, este sí sale de la cancha Uno Dos Con dos rebotes que le salen Qué pedo Bueno, vamos a darle Hola, hola, ¿cómo están? Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempe Es un día especial Hoy se juega por la Copa Hay un apellido Mario sinónimo del Milan César Maldini En el 63 levanta la primera Copa En el 2007 en Atenas Su hijo, Paolo Maldini Levanta la más reciente Copa que ha conseguido el Poder Nacional No sé, ¿podrá haber algún otro Maldini en el Milan en algún día? Mmm, no, no sé Eso es bastante complicado de adivinarlo Pero, yo te digo que si sigue la saga de los Maldini El Milan seguramente y que otra Copa va a levantar Y será otro Maldini que sea capital Pero, yo creo que hay que esperar un par de años ¡Aplausos! 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 Hay ideaciones bien chicos Vamos a bajar el rendimiento de volumen Porque luego no se escucha mi voz Y bueno pues aquí arranca el primer tiempo De esta final Que ahí le quedamos Que no, no tenemos que meter el pase Espero que hayan visto el nuevo juego Murder Soul Suspect o algo así La verdad como les dije Al despedirme del video Me gustó Tiene una pinta de ser un gran juego Uy chaval, u chaval que se tocan bien Que se tocan bien, que se tocan bien No mames, iniciando un penal Y me van a sacar tarjeta Que pedo No mames No mames Que nos van a clavar el balotero y nos van a meter Balotero y balotero Que pedo ni se aventó Mames cabrón Shit Bueno iba Iba rápido el balón Ni pedo Vamos a continuar Que pedo Iniciando el partido Nos clavan ese gol Un chaval Ostras, Perlín Vamos Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ahí está Para nosotros Para nosotros Martín Romagnoli No mames Que pedo ¿Quién es ese güey? Bueno No me ves Putas, 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 putas Putas, putas, putas Que nos van a ganar Ahí está, ahí está, ahí lo llevas Osín, osín, osín Caberín, caberín Uy, chaval, uy, chaval Bien, 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 bien Ostras, Perlín Copa Confederaciones Recuerden que, bueno, he subido el trailer Pero Vamos a, chaval Más después Vamos a meterlo Uy, papá, fuera, fuera No te quejes, no te quejes Más después nos vamos a meter Ay, cabrón Que me pego Pero vamos a sacarla Pero vamos a sacarla Vamos perdiendo por una mínima ventajita Sozin Sozin Romagnoli ¿Qué pedo, Romagnoli? No me la le gustas porque Se te va a ir Y vamos por un pinche gol Que necesitamos empatado No me quiero ir así Ahí lo llevas No mames, qué putas Uy, chaval Entonces, eso Es que pinche árbitro a veces me confunde Súbete, 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 súbete Uy, chaval, mucho, 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 mucho Abajo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Uy, papá, papá Uy, chaval Uy, chaval ¿Qué ves? Ostras, que estamos Estamos dando los pases Como los verdaderos dioses Uy Ay, ahora no mames No, ah, pensé que le ibas a sacar tarjeta Pero no mames, pues qué pedo Mario Balotelli es el pinche Bueno, no voy a discriminarlo Pero es el güey que nos clavó el gol Vamos, vamos allá No mames, no mames No mames, no mames, no mames Me la jugué tantito para que nos marcaran penal ahí Uy, que corres más que seguí Que corres más que seguí Que corres más que seguí Me cago Me cago Uy, chaval Cúbrete allá, cúbrete allá, cabrón No mames Ro, 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 ro Para sí, fuera, fuera No mames Pinche árbitro pendejo Ni siquiera te diste cuenta Eso era fuera Un chaval Un chaval Vámonos Vámonos Pero eso era de fuera No mames Y como dicen por ahí No pares de jugar Hasta que escuches El pitido Y es lo que hice Fum Paré de jugar Cuando No había escuchado El pitido Vamos a jugarla por ahí arriba Es el día de los albañiles Buena pared Buena pared Buena putiza Que me van a meter Si no me pongo Ay, papá Ay, papá Acérquense Acérquense Centro Peligroso Pero no mames No mames No mames No mames Uy, chaval No mames No mames No mames No mames No, frago Ostras Ostras Pensé que iba a marcar penal Si no me importa Si debe al perfil correcto No, pero Se te va Se te va Huevo Huevo Romagnoli Uy, no No mames Uy, no mames Uy, no mames Cabrín, 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 cabrín Cabrín, cabrín Adelante No mames Este güey siempre me gusta Para los pinches centros Y eso que llegamos Nada, no mames Qué pedo Hey, bien, 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 picolín Bien, picolín Si te hubieses aventado en el penal Yo supuse Uy, chaval Bien, 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 bien No mames Ya la habíamos ganado Ya la habíamos ganado Uy, chaval Uy, chaval Mames Vamos a montar una buena carrera Uy, ¿desde dónde, desde dónde hemos salido? ¿Desde dónde hemos salido? ¿Desde dónde hemos salido? Uy No mames Salimos Bien, desde la portería Qué buena carrera Uy, chaval Ahora no lo vamos a utilizar mucho Porque, o sea Nos aventamos una buena carrerín Uy, aquí viene otro Y aquí viene otro No mames Estoy algo cansadín Porque aventé una Me aventé una buena carrerita ¿Qué? Empatamos antes de todo Qué buena carrera Ahí no es el evento picolín Igual porque iba algo fuerte Ahí creí que iba a ser penal Y este otro lado Desde la portería Corrimos Y aquí que iba a ser otro Madre, es que putazo Bueno Bueno, bueno, bueno Hay datos del partido Y de este otro lado Estamos bien Así que Segundo tiempo Segundo tiempo Segundo tiempo Segundo tiempo Vamos a darle la vuelta al balón Luis Fuentes Uy, no mames Luisito Fuentes No que te equivocas No, no, no mames Uy, si llegas Porque si llegas Llegas Porque llegas Carna El picorín Palacios Tari, tti, tti Tari Del ardín Uy, chaval No pasé No, Llegreñín Llegreñín Mira Igual que es así Mucho Vientos, 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 vientos Acérquense Vámonos Vámonos Ok No, mames Uy, chaval Uy, chaval Tiene la otra Que es nuestro Chega Que nos del rato Pendejos Vamos eso es de nosotros no mames eso es de nosotros vale balotelita pera dije que te la pecolín pendejo otra vez este wey verga uy chaval que paso como que se me distorsionó tantito la pantalla pero no pasa nada y desde ahi perra uuuu 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 madres que atravesaron son fantasmas como el de juego de muerte comete la pendejo comete la uuuu 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 y vamos ganando vamos ganando y mucho gol que va a lo que quiere y puede sonar una buena partida mucho gol yo creo que uuuuuhhhh el charagüey mames que empieza a quedar el charagüey jaman chepicolín 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 x6 nos esta quedando ma ouuuh miss fuentes ố inmediato miss hito fuentes y vamonos 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 vamos ¿no mames? que la liamos Vamos a hacer cambios Vamos a sacar a Cabrera A Corera Dante López Y nada más Diego Lagos, no, nada más ahí Vale, vale, vale No, mames Ay, qué pedo, güey Verga 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 Chiclamos este Mira, idiota, luego la riega Es puto pendejo No, mames Mucho Esto que ya me sirve ganando Por dos Pero si no, nos ponemos bien Las pilas Si llegas Si llegas, perdón Si llegas, si llegas Vamos, 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 vamos Que te salió No, mames Pero no te salió aquí Por aquí se vaya Y igual le mandas quien entra y quien sale Vamos allá, vamos allá No, 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 no Que pedo Uy, no mames, dos minutos No mames, nervios, 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 nervios No mames Y así termina el primer partido Ah, son dos, son dos, un chavo Ah, pensé que habíamos perdido ya Ah, la madre, qué bueno Y me había ya quedado con que así debía yo puesto Pero bueno Perdimos el primer partido Cuatro a tres Son dos partidos, gente No había ya acordado Nos vamos con una desventaja De un gol Pero bueno No nos agüiten mis cubitas Que falta el otro partido Pero bueno Vamos a resumir Minuto cuarenta y cinco El gol del empate Minuto sesenta y cinco Me imagino que será el, no sé qué Minuto setenta y dos Y minuto setenta y siete Gol de Honda O como se pronuncia su nombre O como se pronuncia su nombre Ochenta y tres Y bueno Vamos a avanzarle Cuatro a tres Me cago en todo, chaval Pensé que ya era lo último Pero no es lo último Así que Vamos a avanzarle Y vamos a dejar el siguiente video Digo, el siguiente partido Para el otro video Aquí a Chita está algo canceladito Lo vamos a hacer las formaciones Así que muchas gracias Por ver el partido Chicos Anuncia el jugador del mes Y es El mes Es No sé cómo se diga Pero bueno Juegos del mes Juegos del mes Juegos del mes Bueno Vámonos chicos Gracias por ver el partido Comenten, suscríbanse Compartan Mételo a favoritos Y bueno Regalenme un like A mi página de Facebook Y poco más Tenemos un nuevo juego Modern Souls Yo soy tu amigo Gamer17